Don Berto, ¿haco carnavales más iguna? ¿Mai pita cascari? ¿Aquilepi? ¿Aquichari? ¿Chapa y je acordó la iguita? Un ancha yamuicu, potrero flotapi Un ancha yamuicu, potrero flotapi ¿Cai carnavales más? ¿Aquichari? ¿Aquichari? ¿Cai carnavales más? ¿Aquichari? ¿Aquichari? ¿Te verás, mi linda, viejo argonita? 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 ¡Oh, mi abito! ¡Vale, David! ¡Linato, abitai! Amagas Paya 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 Amagas Paya